Bien, en este momento del norte de la isla de Mallorca, mi nombre está Miguel, lo estoy emitiendo por el norte. Es el 5557, adelante con el río. Ok, gracias Miguel, gracias por el 5557. Igualmente, el único problema que tengo es que tengo ruido eléctrico. Al parecer hay descargas eléctricas, alguna tormenta por los alrededores, y eso es lo que me causa un poco de interferencia. De ahí en fuera tu señal muy, muy accesible, Miguel, bastante bien. Repíteme por favor el QRZ 49, interrogación, adelante. Sí, está 49, Oscar Mike, 014, 49, 11 metros, 014. 45, Oscar Mike, 014. Bueno, esto cumple que viene el Custer, y el Custer, no, está mirando el nombre y eso. Ok, muy bien, muy bien, Miguel, sin problema. Copiado ahí, 49, Oscar Mike, 014. 49, 11 metros, 014. Sí, en un momento te pongo ahí en el Custer, en un momento te pongo ahí en el Custer, en el CRX o en el DK, sin ningún problema, cualquiera de los dos. Ahí te pongo, este, Miguel. Te estoy saliendo con un Cobra 148, Miguel. Cobra 148 GTL, unos 150 vatios de potencia, y una antena direccional de cuatro elementos, una Yagi, tipo LFA, de fabricación casera. Eso es lo que estoy usando por acá, Miguel. Adelante, 49, Oscar Mike, 014. 10, Alpha Delta, 113. Sí, pues, L1, 113, 014, retorna. Bueno, sí, yo te comento, transmito con antena vertical, y el equipo de la antena, y el equipo de la antena, y la antena, la antena, la antena, la antena, la antena, la antena, bueno, que estoy utilizando para... La antena, la antena, la antena, el equipo de hilo. Bueno, tengo que ver, bueno, estaría mal de la estación de Maruba. Voy por 3 de 15, pero hay gente que va a ir y eléctrico, en el достаточно de las señales. Estamos en unas condiciones. Hace del momento, estuve aquí con la estación de... Bueno, varias estaciones de aquí con los que adelantas, y esta es mi vida. Las condiciones, estoy siendo que están mejorando, por el momento. ¿Tienes que ganarse del único? 1, 1, 2, 3, 014. Muy bien, gracias Miguel, sin problema, gracias por el contacto, te dejo la libertad para que atiendas a la estación de Aruba, para que lo atiendas y le des el paso Me dio gusto saludarte, que estés muy bien, si te interesa la QSL, con gusto, ahí la podemos intercambiar Mi QSL información está en el clúster BK y está también en el clúster CRX, igualmente puedes localizarme en el qrz11.com, ahí también me puedes localizar sin problemas, amigo Miguel Ahí en el qrz11.com, ahí está mi QSL información 7-3, muy buenas noches, pásala bien allá por Baleares y espero escucharte nuevamente 4-9 Oscar Mike, 0-1-4, Baleares, 10-Alfa Delta, 1-1-3, en Victoria, México, adelante Sí, acá en el QSL, 7-3, 4-2, 4, retornando Sí, se le dio un problema, ya estoy mirando ahí, si me estoy haciendo falta el estado Pero bueno, si no, llevo muchísimos contactos ahí con México, y bueno, llevo mucho daño en esta banda Y si usted no la tiene, se la estoy mandando, si no, si ese es un problema, mantengo un cuento, ¿no? Espero no escucharte en la escena Bueno, un saludo, Julio Luis, que pasa el tiempo en cinco semanas, el compañero con el familiar Yo he salido a otro sistema de estas bandas, y yo cambié a la banda de 10 metros Ahora bueno, las condiciones están como esta banda, porque realmente sí están muy, muy buenas 1-1, 10-8-8, 1-2, José Luis Vitoria 7-3, Miguel, ahí te grabé un poquito el QSO para agregarlo ahí a mi canal de YouTube Ahí cuando tengas oportunidad de buscar en la web, ahí en el canal de YouTube Busca a 49 Oscar Mike 014, en QSO con 10 Alfa Delta 113, de Aztecas D-Excel Así es que, 7-3, buenas noches, y hasta un próximo encuentro, Miguel Sí, muy bien, señor presidente, en la estación de Rueba se llama Tavalear, adelante Ok, buenas tardes, aquí vemos, estamos escuchando, y 2-22 Buena Rueba, adelante Hola, 49, divino, a ver si copia la moda Buena Rueba Buena Rueba